Si Y para que ustedes llegan esos cupones y puedan participar de este gran sorteo Dígame ahora, cual es la pasta dental que usted utiliza en casa? El pulgar D, el crece, el agua fresca o el dentro de ahí? Ah, para de... Un televisión ¿Cuál es su nombre? Dime Si nombre Aló? No tienes nombre, si, ¿cuál es tu nombre? No, no aquí No sabes cuál es tu nombre? Ya, porque no hables mucho en español, no me entiendes, ¿verdad? Tu sabes Si o no? Ah Si Si No, no aquí No, adiós amigo Si ¡Gracias!